Dos tazas de queso, además de dos tazas de almidón de yuca, una cucharada de azúcar, dos cucharaditas de polvo de hornear, dos huevos, una cucharadita de sal, dos a tres cucharadas de leche, ya nos explicará Pablo, aceite para freír. Y listo. Buenas, Chipello. Ya lo chimpaste. ¿Quién era? ¿Qué? Vamos a ponerle un poquito de azúcar. ¿A qué le estás poniendo azúcar? A la harina. Harina. Vamos con una piquita de sal. ¿Harina? Harina. Vamos con el polvo de hornear. Un poquito de leche y un huevito. Esto lo vas a ir integrando y vas a colocarle mucho, mucho queso. La consistencia que tiene que tener no es muy líquida porque tiene que ser una masa que podamos trabajarla. Entonces, esta masita es bien, bien compactita. Pero, a ver, escúchame, de verdad que me chico, ya van a disculpar mi inculancia, pero esta harina que estás utilizando es la que nosotros conocemos como almidón, la harina de yuca. Exactamente. Esa, ya, ahora sí. Ahora sí ya la va. Ya, respiro. Es que le puedes, le puedes. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo aquí. Ok, ya, perfecto. Esto lo vas a ir. Vaya la aclaración, no le voy a echar harina de trigo, por favor. No, no le voy a echar harina de trigo. Por favor, vamos por el otro lado porque yo voy a ir preparando el otro. Perfecto. ¿Qué tenemos por aquí? Un poquito de... Ya, ¿este cuál es? El que estás preparando. Este es el que va a ir frito. El que va a ir frito. ¿Le pones qué? Manteca. Va a ir con una pizquita de sal. Ya. Azuquita. Leche. Un huevito. Y lo mismo. ¿Qué? Es súper, súper fácil. Y de ahí empezás con la mano. Y de ahí empezás a amasar. Oye, yo sé que las familias, más cuando estamos hablando de nuestras tradiciones, las familias son bien quisquillosas. Son bien quisquillosas. Con el tema de las recetas. Yo tengo en mi familia, por ejemplo, los fines de semana nos vamos todos juntos y acostumbran a hacer todas las masas típicas y en horno de barro. O sea que... Claro. Y la pelea es, no, yo no le he hecho huevo porque el mío hoy me lo hacía nomás. No, porque a mí me sale duro. No, yo le pongo el dedito atrás para que salga el hueco. Cada uno tiene su receta. Todos tienen, ¿no? Cada uno tiene su secretito. Esto le pongo, esto. La cosa es que compartí y que lo hagamos en familia, yo creo, que es lo primordial. Sí, sí. Cada uno tiene su secreto. ¿Sabes qué? Y poder enseñar, poder enseñar la necesidad de nuestras tradiciones a las nuevas generaciones. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Mira. ¿Qué tenés ahí? Esto ya lo amasás y lo que te voy a dejar es esta masita, si me la pueden enfocar. Ahí está, la están mostrando. Un anillito aquí en el medio y la dejas friendo. Para hacer el relleno que yo mostré, simplemente le pones quesito y lo cerras, cosa que esto de acá, si querés yo te lo voy a cortar, después para que lo veas, tiene un señor pedazo de queso. Ahí es. Ahí. Lo ves. Exactamente. Este es el que freís. Este es el que freís y lo puedes tener relleno. Ay, mi mamita nos hace las rosquitas y nos hace los palitos igual. Mira, mira, entonces yo me voy a quedar, si me pueden pasar por aquí, por favor, yo me voy a quedar, esto lo vamos a ir friendo y esto lo vamos a meter al hornito. Que tengan un poquito de espacio, si me lo pueden enfocar. A ver, a ver, aquí, 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 ahí, ahí, ahí. Sí, me lo pueden, esto lo vamos a poner separadito para que cuando se espantan no se toquen entre ellos. Oye, qué bonitos que te enseñaron. Es básicamente eso. Por ejemplo, en mi casa, ¿qué es lo que hacen? La típica, pero es una pelea. Ya, contámosle. Le hacen la nalguita aquí en el estudo. Ya. Y que supuestamente así, ¿dónde está? Ahí estoy, ¿no? Que supuestamente así inflama. En realidad, sí. Los tíos salieron perfectos. Lo podés hacer el huequito acá y lo dejas para que infle. Hay gente que lo hace, hay gente que no, no. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué es esto? Me tenías nervioso, me tenías nervioso ya de ella. Eso de tener esos asistentes bien, ¿no? Se va bien, Pablo. Muy bien, muy bien, muy bien. Escuchame, ¿cuánto tiempo? Es su primer día, es su primer día. Lo he contratado. ¿Verdad? Lo que pasa es que tuvimos ahí una negociación ahí. ¿Influyó? Le pasé. ¿Influyó? Está 50 a 50 está. 50 a 50, afíjeme. Le está yendo bien a Mario, ¿no? El programa, asistente de Pablo. ¿Cuánto tiempo al horno? Esto lo vas a poner a 180 grados, unos 15 minutos. Si es en horno de barro hay que tener mucho cuidado, porque como es leña, el fuego es un poquito más fuerte. Escuchame, ¿algún secreto en particular? La primera vez que yo hice cuñapé, que obviamente no escuché consejos, me salieron una piedra. No te puedo creer. Sí, ¿sabes qué? Mira, yo ya saqué del horno unos cuantitos. Tenemos los que le hicimos el huequito acá, que crecieron. Y tenemos los otros que no le hicimos el huequito y crecieron un poquito más hacia los lados. De igual manera te sabes. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Bien, amigo. Uno crece un poquito más, el otro te crece hacia los lados. Mira, y lo que vamos a quedarnos es... Mira, vamos a hacerlo despacito. Esa. ¡Chichi! Mira, 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 mira. Ay, no, 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 no. Mira el humito, mira el humito, por favor. Nos quedamos probando, ¿te parece? Con esta imagen de Hatshack. Me animo. Nos vamos, zona pausa. Ya venimos, copas de cocineros rianos. Hatshack, gordito, te amo. Viva. Viva.